Mi presencia en este acto, al que muy amablemente me ha invitado la decana de esta facultad, se debe a mi interés en unirme a un homenaje que aquí se le tributa, al que fue catedrático de esta universidad y gran amigo mío, Manuel Jesús González González, recientemente desaparecido. Todos los que conocimos a Manuel Jesús González sabemos que fue un hombre que se entregaba siempre, con una pasión inusitada, a todo aquello que emprendía y emprendió muchas cosas en su vida. Yo he tenido la suerte y el honor de ser amiga de Chus González y así he podido comprobar en primera persona con qué intensidad y con qué profundidad vivía Chus la amistad. Para él la amistad estaba unida a la lealtad y siempre fue leal a todos sus muchos amigos. Y además consiguió algo que en la España de hoy no siempre es fácil de alcanzar, que las diferentes opciones políticas no le alejaran nunca de sus amigos. Con él tendré siempre una deuda de gratitud impagable por la generosidad con que siempre me ofreció su ayuda, su apoyo y sus consejos y su colaboración para mil iniciativas políticas e intelectuales diferentes. De esa amistad que ha sido para mí, en lo personal, en lo intelectual y en lo humano, un auténtico regalo de la providencia. Muchas gracias. 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 Gracias.